que tardas mucho en hacer el bullet journal, pues que sepas que eso ha sido hasta ayer, porque hoy todo cambiará. ¡Hola valientes! Bueno, pues hoy el vídeo va a ser una revisión de un producto. Mira que yo siempre suelo hacer lo contrario, decirte, pues esto no es buen producto, pero es que esto ha sido una maravilla de producto. Yo estoy encantado. Ahora luego lo vamos a probar juntos para que veas que esto es una maravilla suprema. Y la verdad que yo llevaba mucho tiempo detrás de estas plantillas de bullet journal, pero son tres. La del mes, la del día y la de la semana. Ahora luego las vemos y las probamos. Yo llevaba mucho tiempo detrás de ellas, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que en Amazon están agotadas y yo creo que ahora mismo solo hay una disponible, no las tres. Entonces ya estaba un poco harto de esperar y esperar y esperar, porque llevo esperando un año y pico. Entonces conseguí donde las vendían, que ya recurría a Francia y porque es de donde son, son francesas. Si te fijas, Semaine, Mayournay y Montmartre. Aquí somos internacionales, ¿no sabes? Así es que nada, decidí y las pedí a Francia y me dejé de tonterías porque estaba ya ansioso por ellas. Y tengo que decir que no me arrepiento absolutamente para nada, porque son maravillosas. Bueno, como te he dicho, para comprarlas, que ahora las probamos, pero para comprarlas, yo te voy a dejar el link a Amazon. Vas a ver que solo hay una, con lo cual, si te interesa solamente una, pues bien, el resto estarán agotadísimas. Es dificilísimo de encontrarlas aquí. Yo las llevo siguiendo porque las vi agotadas en mi tienda de arte y no las han vuelto a reponer. Llevo también ahí dándole al botoncito de que cuando estén ya disponibles que me avisen, pero a mí no avisa nadie y siguen sin estar disponibles. Con lo cual, por eso recurrí a comprarlas directamente donde las hacen y se acabó. No son realmente caras, pero bueno, me quería evitar los gastos de envío, pero al final no me los he evitado. Lo he pagado y se acabó. Pues nada, te las enseño un poco de cerca para que la veas. La del mes es esta plantilla de aquí. La pones en las dos páginas, la pones en una y luego en otra, con lo cual solo viene una plantilla, no vienen las dos. Es súper sencillo de utilizar, rapidísimo que es lo importante y la verdad que el resultado es muy chulo. Ahora lo veremos. Después, bueno, mira, 4,90 vale, que venía hasta con la pegatina. Después tenemos por aquí la de la semana, que la verdad la de la semana yo la voy a usar, pero la voy a usar menos. Yo la que más voy a usar va a ser la del mes porque me va a evitar mucho tiempo. Y la de la semana es esta, 4 días por hoja, con lo cual en dos hojas, en una cara, tendrá la semana hecha en un peniquete. Y la otra que nos queda saber es el día. Si tú eres de los que utilizas día a día por cara, pues esta será tu solución. Yo la he cogido porque hay días en el mes que yo me organizo solamente un día. Cuando tengo muchas cosas que hacer en un día, reservo la página completa y punto. Entonces para esos días será perfecto. Y mira qué bien viene porque tiene un montoncito de cosas y de recuadros para hacer en el mes. Luego vemos cómo queda, ¿vale? Pero nada, decirte que la marca concreta es Kessy Art, que esto te lo pones en internet y te lleva a la página y las puedes comprar porque tiene tienda online. Y a mí me tardó muy poquito tiempo en llevar, con lo cual funciona muy, muy, muy bien. Y nada, Budyology y nada hay más que decir. Que son unas plantillas para hacer meses, semanas, días en un peniquete. Así es que nada, vamos a ir a la mesa y vamos a ver esta maravilla cómo funciona. Porque vamos, ya te digo que un descubrimientazo para mí. A lo mejor tú ya lo conoces y para ti esto pues ya lo sabes, pues pasas al vídeo siguiente y ya está. ¡Vamos! Bueno, pues como quiero que la gente que está viendo esto, que puede tener distintos formatos de bullet journal, puede ser un A5 exacto o puede ser un bullet journal comprado que suele ser un poquito más pequeño, lo que voy a hacer es cortar papel punteado del descargable que te facilité en el vídeo de cómo hacer un bullet journal desde papel, que te dejaré el link en la parte superior. Ahí tienes el descargable de este papel punteado. Y lo que hago es le corto al tamaño de un bullet journal normal, de un bullet journal comprado. Luego lo haremos también en A5 para que veáis el distinto tamaño que queda con respecto al bullet journal que utilice. Entonces lo que hago va a ser muy sencillo, va a ser pegar esa plantilla al papel y ahora lo que voy a hacer es con un bolivic, luego probaremos otro tipo de bolígrafo, pero para esta primera voy a utilizar un bolivic de los baratísimos, de los corrientes, para ver cómo queda. Y vemos que queda muy muy bien. Ahora luego te lo acerco. Ahora después voy a utilizar un statler de estos finitos y lo que voy a hacer es no marcar todos los cuadros para que veas las distintas posibilidades. Porque no tienes por qué marcarlos todos. Entonces, al igual que haces los meses, en el resto de cuadros puedes hacer franjitas, recuadritos para cosas importantes, lo que tú suelas hacer. Y ves que el resultado, vamos, es brutal, brutal. Es que esto queda de verdad que queda muy muy bien. Vete suscribiendo, que es que yo me rompo la cabeza para enseñarte cosas a ti, eh. Venga, dale a la suscripción. Dale. Y ahora lo que voy a hacer va a ser con este mismo papel doblado al medio, que simularemos el tamaño a 5, voy a pegar la plantilla, en este caso de la semana, y en cada uno de los cuatro días lo voy a hacer de forma distinta. Voy a marcar más o menos líneas para que veas las distintas posibilidades que tiene. De nuevo utilizo un bolígrafo fino de estos de statler, que verás que es el que peor queda. Si te fijas, los trazos no son muy perfectos. Quedaba mejor con el big. Y ahora, lo que voy a hacer es, lo que es el día, la otra plantilla, la voy a hacer con un tombo. Pero lo voy a hacer con un tombo, no por su parte pincel, sino por la parte fina. También voy a ir marcando lo que me parece, para que veas que no tienes por qué marcarlo todo, ni hacerlo todo de la misma manera. Y nada, este sería el resultado final de lo que viene a ser el día. Si no hablas francés, pues te quedará la parte superior para ponerle un titulito tú. Y ya está, la verdad que queda muy, muy, muy bien. Decirte que con qué me quedo, hemos probado el bolibic, hemos probado el tombo y el statler. Pero yo me quedo con el bolibic y con el tombo. O sea, cuanto más grueso sea, mejor quedará. Porque si no, como el espacio de la plantilla es un poco finito, pero sin ser súper, súper, súper fino, pues te baila la punta del bolígrafo y no queda el trazo perfecto. Sin embargo, en el big o en el tombo queda la punta encajada perfectamente en la plantilla y el trazo es perfecto. Bueno, pues ya has visto que estas plantillas son total, que nos van a hacer ahorrar un montón de tiempo en nuestro bullet journal. Y que si tú eres de estos, o bien minimalista, o bien que te gustan no dedicar mucho tiempo, o bien que eres, como yo, un torpe que siempre metes la pata al hacer las líneas del mes. Pues que vienen divinamente. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, valientes!